La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, solicitó este 12 de febrero a los legisladores británicos más tiempo para que los líderes de la Unión Europea acepten los cambios que proponen las negociaciones para la salida de la mancomunidad. En su comparecencia ante el Parlamento, May dijo que habiendo obtenido un acuerdo con la Unión Europea para futuras conversaciones, ahora se necesita algo de tiempo para completar ese proceso. Las conversaciones están en una etapa crucial. La primera ministra acudió ante los legisladores para obtener más tiempo y poder negociar los cambios legales sobre la salvaguarda de la frontera irlandesa, pese a que Bruselas ha dejado clara su negativa al respecto. May señaló que los legisladores podrán votar una moción el jueves 14 de febrero, que busca reafirmar el apoyo a la moción del pasado 29 de enero, en la que se instó a la primera ministra a renegociar la salvaguarda. El próximo jueves, los parlamentarios podrán presentar enmiendas para tratar de cambiar el actual plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló que May había ofrecido solo a los parlamentarios más excusas y más retrasos. Corbyn acusó a May de jugar por tiempo y no tener ningún plan. Notimex.